Los caminos de la vida no son como yo pensaba como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos difíciles de caminarlos, que no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito yo creía que las cosas eran fáciles como ayer que mi viejecita buena se miraba por darme todo lo que necesitaba yo me doy cuenta que tan fácil no es porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi amada y pa' mí que ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos difíciles de caminarlos y no encuentro la salida ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, te confesaré a mis viejos Por la crianza que me dieron, y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, y yo en el cielo, para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvides el mar de sufrimientos, que de ella se aparté Todo el tormento que para cría no tuvo que pasar Lleguita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita, al verte, necesitada y no te puedo dar A veces llora al sentirme impotente, son tantas doces que te quiero dar Y voy a luchar y más al evento, porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, y no encuentro las salidas Los caminos de la vida, no son como yo pensaba No son como yo esperaba, no son como yo creía